Vamos a ver, número entero y fracciones. Ya sabes lo que es una fracción, ¿vale? Vamos a suponer que yo te doy tres medios. Yo esto lo puedo expresar como un número entero y una fracción. ¿Cómo? Tres entre dos, ¿cuánto da? Uno. ¿Y cuánto sobra? Bueno, pues tres medios es uno que es la parte entera más lo que te queda que es el resto partido divisor. No lo entiendo. Mira tú cómo lo entiendes. Me quiero comer tres medios de pizza. Me como una entera y la mitad de otra. ¿Sí o no? Uno más un medio. Cinco tercios. Tú copia. Que ahora viene en curva. Cinco tercios. Pues yo hago cinco entre tres. Me cabe a una entera y sobran dos. Sería uno más dos tercios. ¿Cómo era? Números mixtos, ¿no? Fracciones mixtas o algo así. ¿Y si sale cero en el resto? Si sale cero es que son dos pizzas enteras o tres pizzas enteras o siete pizzas enteras. ¿Cuántas partes enteras son? Tres. Y me sobra uno. Venga. Quince tercios. Y no sobra. Esto es cinco. Esto no tiene parte fraccionaria. Nueve cuartos. ¿Cuántas pizzas te comes y te comes nueve cuartos de pizza? Te comes dos y te sobra te sobra un cachito. Pues sería. nueve cuartos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos enteras y me sobra una. Otra cosita. Tres. 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 Gracias por ver el video.